La SAPEM nació por el desbande que se produce a partir de la ida del Grupo Plaza. Entonces, en ese momento, rápidamente se convocó a empresas para que pudieran hacerse cargo, pero hubo dos o tres líneas que no las quería nadie. Entonces, se hizo cargo el municipio a través de una SAPEM. El tema funcionó, pero siempre a pérdida y siempre poniendo plata. Los concejales son conscientes de que cada año se ponía una capitalización porque son líneas que, manejadas como estaban, no daban resultado. Yo valoro mucho que el empresario de San Gabriel, que ha cumplido perfectamente con todos los pliegos hasta ahora, digamos, tome a cargo dos de estas líneas, por lo menos. También la ofrecimos a Arrastrador Furnier, que en principio no las aceptó, veremos si la última que está. Pero la verdad que el rol del municipio es ser concedente del sistema, no de tener sus propias unidades. Ni en Buenos Aires, ni en Mar del Plata, ni en La Plata, por citar las ciudades importantes a las que estamos relacionados, hay colectivos que son del Estado. El Estado es el que tiene el concedente del servicio. Hay un compromiso del empresario, incluso de incorporar unidades nuevas y de optimizar el servicio. Así que confiamos, porque la verdad que en estos años nos ha demostrado su cumplimiento.